Terroríficas imágenes las que nos llegan desde la Comunidad Valenciana después del pacto entre Vox y Partido Popular para gobernar la región, con miles y miles de personas marchando al exilio en trenes y también en pateras, que flotan sin problema de ningún tipo después de los auténticos mares débilis que han provocado personajes, como la actriz Lola Herrera, el supuesto periodista Ignacio Escolar, otro supuesto periodista como Carlos Alsina y hasta la ministra de Hacienda Mariso Montelo, que sin tapujo alguno decía lo siguiente. Nunca hemos tenido un pacto de gobierno con E.H. Bildu, es decir, es que se miente cuando se dice que el Partido Socialista tiene un pacto de gobierno. Con un par como el que también le iba a echar la aceituna rellena de Rick Anchoa y ministro de Cultura Miquel Iceta, asegurando que si Vox y Partido Popular pactan un gobierno central peligrará su ministerio, sin el cual funcionaron a la perfección por ejemplo el Museo del Prado y el Teatro Real durante 150 años. Drama y más drama de los socialistas y de los recogenueces del PNV, que aseguraban que Feijóo había cruzado una línea roja pactando con la formación de Santiago Abascal. Declaraciones que al parecer iban a causar mella en el Partido Popular, que hasta hace dos días quería supuestamente derogar las políticas del PSOE en un sitio y ayer se aliaba con ellos en la región de Murcia, para repartirse la mesa del Parlamento, arriesgando con este movimiento una repetición electoral. Y es que para el candidato popular murciano Fernando López Miras debe ser perfectamente normal el incluir en el gobierno en la anterior legislatura a ciudadanos con tres escaños menos que los que Vox consiguió hace una semana sino hacerlo, con el partido de Santiago Abascal cuando además también cedió en el año 2019 al Partido Naranja la presidencia de la Cámara Murciana, que ahora parece ser que no sería correcto hacerlo con Vox a pesar de haber conseguido un mejor resultado electoral. Con un par. Al final todo esto parece enmarcarse en una estrategia del Partido Popular para compensar el pacto en Valencia con Vox, que aparte del murciano puede hacer peligrar los gobiernos de Aragón, Baleares y Extremadura. Una situación surrealista a la que el propio líder de Vox, Santiago Abascal, respondía de esta manera. Pretender que Vox mire para otro lado o que entregue sus votos gratis al Partido Popular en Murcia es algo que está fuera de la realidad. No es posible que Vox, que representa a un 18% de los murcianos en estas elecciones, actúe como si no existiese. Una pena desde luego que el Partido Popular no haga más que darle oxígeno al PSOE en su intento de eliminar a Vox de la ecuación. Cuando precisamente el Partido Verde es el gran responsable de que la juventud esté despertando, como demostraba el cantante Henry Mendes. ¡Feliz España! Oye, siéntanse orgullosos de su bandera. No importa que le digan facha. No importa que nadie le quiera quitar la autoridad de ser español. ¡Siéntanse, españoles! ¡Adiós! El americano se siente orgulloso de su bandera. El francés también. ¡Que vive España! ¡Viva! Se pongan como se pongan en el Partido Popular y en sus panfletos apesebrados el cambio de verdad va a llegar a España, pese a manipulaciones obscenas que hablan de que el Partido Verde amenaza o amaga con nuevas elecciones. Cuando los que precisamente están haciendo esto son los líderes del Partido Popular, como también está sucediendo por cierto en Sevilla, donde el Partido Popular ni siquiera ha respondido a las propuestas de Vox. Mira que sería fácil extrapolar la fórmula de Castilla y León entre el presidente Mañueco y el vicepresidente Gallardo, pero no. En el Partido Popular han decidido que se pueden evitar a Vox para apoyarse en lo que haga falta mejor que mejor. Y la mejor muestra de ello es el pacto con el cacique cántabro Miguel Ángel Revilla, que le entregará al Partido Popular la investidura a cambio de que no la investiguen, se ponga como se ponga la futura presidenta cántabra, que volvía a intentar estafar a sus votantes con estas palabras. Y que nadie os enrede, porque no se trata de un pacto de legislatura, se trata de un acuerdo, de un acuerdo puntual de investidura. No saben ya ni qué decir ni cómo mentir a sus votantes, que no tienen ni una ligera idea de los auténticos personajes que llevará en su lista Feijóo para las elecciones de julio. Personajes como Aurora Nacarino, que tiene tuits tan amables contra el propio Partido Popular como estos. Ahora debería quedar claro que el Partido Popular es un partido y un gobierno irresponsable. O este otro, dice Hernando que es mentira que el Partido Popular roba a los ciudadanos, que le pregunta a los jueces, que creo que son de otra opinión. Grandísimos fichajes los del Partido Popular sin duda alguna, tanto que hoy enamoran a Pedro Jota, que asegura que las listas son de amplio espectro y una táctica para frenar no al PSOE, sino a Vox. Listas que también encandilan al panfleto El Mundo, que asegura que Feijóo presenta unas listas para las generales ideadas para ensanchar el Partido Popular por el centro y hacer gobierno. Un centro que al final te lleva a decir tontadas como estas. El 23 de julio está ahí. Quedan unas horas. Bastantes, pero son horas. 40 días es un mes y 10 días. Es la cuaresma. Eso se pasa pronto. Como se suele decir, donde no hay mata no hay patata. Eso sí, afortunadamente siempre nos quedará Vox y su europarlamentario Jorge Buxade. La Agenda 2030 es el programa de las élites para apropiarse de todo. 500.000 millones de euros cada año de aquí a 2030. Pero no han esquilmado suficiente a las familias, empresas, agricultores, ganaderos, autónomos, pequeños empresarios. Ustedes no quieren transformar el mundo, quieren expropiarlo. Sin pudor afirman que los objetivos de desarrollo sostenible son el único marco mundial compartido y piden su imposición coactiva y totalitaria. Para ustedes, nada fuera de los ODS, nada contra los ODS. Como sigan así, a los que disentimos nos ponen un brazalete de color. No hay desarrollo sostenible sin crecimiento, sin familias fuertes, propiedad privada, libertad individual, arraigo a la nación, empleos estables, beneficios empresariales, sin soberanía energética, alimentaria, sanitaria. No hay desarrollo sostenible, si los ricos de Davos se imponen a las democracias parlamentarias. Miren, yo no quiero un mundo en que unos pocos toman decisiones en nombre de todos y se hacen dueños de la tierra, del capital financiero, de la información y los datos y el resto vive en la esclavitud bajo un régimen de terror ideológico y de servidumbre moral a cambio de unas pocas migajas. Abran paso a la libertad que nosotros vamos para allí. Gracias. Unas palabras que desgraciadamente no escucharemos en ningún otro partido político, mucho menos ser los independentistas chiringuiteros, que hoy mismo se encuentran con una sorpresita no demasiado agradable que no gustará demasiado a Rufián y compañía. Concretamente me refiero a las palabras llamando hijos de sus madres a los dirigentes de Esquerra Republicana del que fuera concejal del partido golpista y actor Juanjo Puig Corvé, que tuvo que aprender realmente lo que era esta gentuza en primera persona, con el boicot al que la han sometido durante siete años. Corren malos tiempos para Rufi y compañía, al que el recién nombrado número 3 de la formación independentista calificaba como un chulo que sobreactúa, y al que le faltan recursos. Como por cierto, también le sucede a estas charos que protagonizaban este espectáculo grotesco en Barcelona en el día de ayer. Performance todas las que queráis, eso sí, protestar por el incremento de la inseguridad de las calles ni se les ocurre. A pesar de que solo en un día, un ocupa marroquí abriera fuego contra el dueño de una masía, un hombre fuera detenido por amenazar con un hacha a los pasajeros de un tren en Barcelona y se cometiera una violación de tres pakistaníes a una mujer en el Raval. Lo peor de todo no es que esto no preocupa a muchos ciudadanos, lo peor es que mientras tanto el propio ministro del interior, Marlaska, anda entretenido enchufando a mandos policiales en embajadas, e intensificando el rastreo de discursos del odio contra el colectivo arcoiris en Twitter. Estos socialcomunistas siempre centrados en los asuntos realmente importantes, como demuestra un día más Yolanda Díaz, que anunciaba ayer como promesa electoral saquearnos más a una base de impuestos, algo que por cierto solo sucede en España. Yolanda Díaz, por cierto, que un día más nos dejaba una de sus declaraciones brillantes. Yo creo que aquí no se trata de nadie o nadie, sino que se trata de algo fundamental. Nadie o nadie. ¿Qué espectáculo de campaña electoral nos va a dar la fashionaria, con fichajes de animalistas radicales, que se suman al caso de la número uno por las palmas envuelta en una turbia trama con el dinero destinado a los menas? Que ahora desde la fiscalía se asegura que acababan misteriosamente en restaurantes y viagra. ¿Quién lo iba a imaginar? Eso sí, lo que yo al menos no imaginaba es que mientras en Podemos siguen lloriqueando por las cuatro esquinas, salir un diputado de la propia formación morada comparada a sus compañeros de partido, a los afiliados y a él mismo con las cucarachas, asegurando que resistirán aunque les fumiguen. En su cabeza era espectacular, como también lo era en la de los socialistas navarros hacerse esta foto entre risas con los bildutarras. Mientras eso sí, dan lecciones de pactos. De una manera totalmente espontánea, nótese la ironía como se puede ver en estas imágenes. Que estemos hablando y que sigamos hablando de estos temas en el día en el que el señor Feijó ha pasado de poner líneas rojas a poner la alfombra roja a Vox. Enfrente hay un partido popular que este mismo lunes nos decía que tenía líneas rojas para pactar con la ultraderecha y el mismo martes ponía una alfombra roja a Vox. Y ellos, lejos de una línea roja, le están poniendo una alfombra roja para que ese movimiento se produzca.